¡Hola a todos! Bueno, como siempre, lo primero, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. Un saludo compañeros. Os quería presentar un circuito súper interesante, que es un 2 en 1. Es un comprobador de pilas 18650 y también nos sirve para controlar el estado de la carga en todo momento. Sabemos que tenemos este tipo de módulos, que lo hace automáticamente, pero si no disponemos de estos módulos, tenemos la oportunidad de suministrar el voltaje correcto y, de esta manera, conectar este circuito y saber en todo momento cómo está la pila. El circuito es súper sencillo. Son dos LEDs, dos resistencias, un transistor y un diodo, que tiene una particularidad de este circuito que, si nos equivocamos en la polaridad, no va a pasar absolutamente nada. Este es el lado positivo de la pila. Este es el lado negativo. Vamos a enchufar en el positivo del circuito el negativo de la pila. En el negativo, el positivo. Veréis que no se enciende, que no pasa absolutamente nada. Está protegido, por si nos equivocamos. Ahora conectamos la polaridad correcta. ¿Veis? Se enciende levemente el LED rojo con menos luz. Quizá lo veáis mejor. Ahí lo veis. Vamos a comprobar otra pila que no está cargada al máximo, pero sí está un poco mejor. Y ahí veis que se encienden los dos LEDs. El LED blanco no se enciende al máximo. Ahora miraremos el voltaje como está, para que veáis que no hay trampa ni hay engaño. La que estaba bien, ahí lo veis, 3,70. Y la que se encendía la luz roja, 1,17. Está bajísima la carga. Vamos a simular que tenemos una pila completamente cargada, 4,20. Y lo vamos a conectar para que veáis que se enciende al máximo el LED. Ahí lo veis, al máximo. Si yo cojo y bajo la fuente un poco, veis que va perdiendo intensidad. Se va encendiendo la luz roja. Con 3,80 se va encendiendo la luz roja levemente. Es perfecto para controlar la carga en todo momento, como os digo. Espero que os haya gustado, que os sirva. Pasaros por la tarjetita o por la descripción del vídeo, para que os descarguéis el archivo y que lo disfrutéis. Si os ha gustado, ya sabéis, le dais a dedito. Y si no, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!